Los Monstruos también se escuchan. Acompáñanos al concierto sinfónico de la exhibición Guillermo del Toro en Casa con mis Monstruos, este 28 de julio a las 16 horas. El Auditorio Telmex recibe a la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quienes musicalizarán en vivo lo mejor de las películas del director Tapatío. Entrada gratuita. Canal 44 invita.